Este proyecto lo han empezado a desarrollar un equipo asturiano que nos presentaron aquí en unos cursos de astronomía que nos enseñaban cómo apuntar a los satélites con una antena. Recibíamos la señal y éramos capaces de recibir la señal del satélite y documentarla en el ordenador, en un mapa meteorológico, etc. Eran cosas muy curiosas. Y ellos trajeron un aparatito con dos motores que era capaz de señalizar las estrellas en el cielo a través de un programa. Entonces, a través de un puntero láser, consiste en motorizarlo para que nos señalice la estrella que nosotros queremos.